Este 26 de febrero se celebra el miércoles de ceniza, con la cual da inicio los 40 días de penitencia y preparación para la Pascua en la Iglesia Católica. El obispo de Tabasco Gerardo de Jesús Rojas López precisó que en este tiempo es necesario que los ciudadanos se respeten entre sí y eviten hacer daño al prójimo. Ante la tradición de ayunar y no comer carne durante la cuaresma, señaló que el ayuno que se requiere es no lastimar a los demás. El miércoles de ceniza comienza la cuaresma, dos situaciones. Una, es un tiempo de reflexión, de conversión, de volver a Dios, de pedirle perdón por todo aquello que hemos hecho mal y que daña y lastima a Dios y al hermano. Eso por un lado, nos preparamos y la Iglesia lo está haciendo a través de retiros espirituales, ejercicios espirituales, charlas cuaresmales que van en relación a esto, al amor, al perdón, al respeto y también, como decía el Rey Salomón, a darle gracias a Dios. Y por otro lado, recordar el ayuno y la abstinencia. El ayuno es externo, cierto que Dios dice misericordia quiere y no sacrificios. El ayuno que Él quiere es que nosotros no lastimemos al pobre, que nosotros no ofendamos a aquel que lo podemos humillar. Entonces, es un signo externo el ayuno, pero más bien ayunar de otras cosas, de otras cosas que también ensucian no solo el ambiente, sino el corazón, la vida. Con imágenes de Raúl Espinosa, para Noticias TVT, Carmen Hernández.